Hola amigos de Colombia Bus, feliz amanecer para todos ustedes. Les estamos saludando desde Aguachica, en la estación de servicio, donde los vehículos de Expreso Brasilia reaprovisionan combustible, entonces estamos a unos 165 kilómetros de Bucaramanga, estamos a aproximadamente unos 500 kilómetros de Bogotá, pero todavía nos falta bastante terreno para llegar a nuestro destino en la capital del departamento de Magdalena. Bueno, después de nuestra parada que tuvimos en Puerto Libre para comer en Mecojón Paisa, pues les contamos que hubo unos trayectos donde se tuvo que marchar a un ritmo más lento, porque en la troncal del Magdalena hay unas zonas de bastante hueco, hay unas zonas donde se, contrariamente a lo que se pudiera pensar, se tuvo que desacelerar, y entonces, pues descubrimos que el ritmo se hizo un poco más pausado, entonces pues habíamos estimado que llegaríamos sobre las 3 de la mañana aquí a Aguachica, pues son las, ya van a ser las 5 de la mañana, y entonces es el momento en el cual estamos llegando a esta estación de servicio para el reaprovisionamiento de combustible. Bueno, respecto al vehículo, pues seguimos destacando la suavidad, el silencio del interior, no tuvimos sensación de congelamiento, pese a que el aire acondicionado ha soplado bastante fuerte, pese a que no tenemos cobija, y pese a que el aire acondicionado ha estado encendido desde Bogotá, salvo a Álvaro Aguirre que se conecta, a Daniel Ferreira, ya terminaron de aprovisionar el vehículo de combustible y creo que ya nos tenemos que subir para retomar nuestro viaje, entonces el vuelve a retomar la marcha Luis, el otro conductor, Miguel Rubiano, pues en el mastal de Bordelada, al mando del vehículo. Entonces aprovechemos detallitos, uno de los detalles de los cambios de la New G7 que hemos estado hablando, quizá el principal distintivo, la tiara o el cerquillo cromado, un pliegue en la parte superior, emblema New G7, este detalle que toma una mayor área de la fuerza del conductor. Otro detalle donde hay un cambio en la ventana lateral. Nicolás Tacuma, buen día, ¿cómo va el viaje? ¿Dónde nos encontramos? Estamos desde Aguachica, reaprovisionándonos de combustible. Ya nos llaman para abordar, entonces vamos a subirnos a subirnos a nuestro vehículo y reemprender la marcha. Entonces ya nos tenemos que subir. Sí, ya nos vamos don Luis, listo, a bordo. Entonces, hora de continuar nuestro viaje, entonces les agradezco por seguirnos y continuaremos rumbo hacia Santa Marta. Un saludo para todos. Gracias. 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 Acabou de acontecer aqui agora. Estacionado aqui, ó. Estacionado aqui, ó. Acabei de postar aqui agora. Nossa, mãe do céu. Que merda grande. Olha o tamanho da merda que aconteceu aqui. É. 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 É.